Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo, suspiró y le dijo Efeta, esto es, ábrete Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración, es un mundo en paz